La ropa que él me compró, pues está de pelos, irá nomás. De veras que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mira, ya no rebusnes porque el comán le dijo a Loya, ¿eh? Pero no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría, eh?